Televisa presenta Televisa presenta Televisa presenta Televisa presenta Licenciado, ¿lo buscan? Adelante Pase, por favor Gracias Hola Tengo que me firmes estos papeles para que quede listo tu contrato y puedas cobrar ¿Te conozco? Soy Eric Córdoba Y no, no nos conocemos Pero tenemos amigos en común ¿Ah sí? ¿Quién? Liliana Martínez Ella y yo somos novios Ah, ya Con razón me parecías conocido ¿No eres de aquí, verdad? Vivo en Pachuca ¿Y qué haces aquí? Soy el contador del despacho ¿Me firmas? Por favor, acá Ay, Paloma Ya deja de preocuparte por Romina Es que no puedo evitarlo Si Romina se entera de lo que está pasando entre Emiliano y yo Nunca me va a perdonar Pues ni modo Romina no es la única amiga que puedes tener En cambio, Emiliano Si es el único hombre al que amas Pues sí, tienes razón Eso es cierto Pero me dolería mucho perderla como amiga ¿Me entiendes? Paloma Muchas de nosotras hemos querido ser tus amigas Pero por tu amistad con Romina no podíamos Ella es muy dominante y egoísta No piensa en nadie más que en ella Nadie más le importaba No siempre, te lo juro, Liliana No siempre Cuando murieron mis papás Ella estuvo conmigo, ella me ayudó Hasta íbamos a ir juntas Y también me alentó para que anduviera con Iñaki Pues sí, está bien Pero no confíes en ella No sé Yo de alguna manera ya la veo como una hermana De hecho, una vez dijimos que nunca Nunca nos íbamos a separar por un hombre Y es justamente lo que está pasando Eso pasa más seguido de lo que crees Y a Romina que es tan sangrona Ahora le tocó perder Y eso a mí me da mucho gusto Eso dices porque no conoces su lado bueno Pero ella es linda Ella es linda y yo sé que me quiere Yo lo sé Si Romina te quisiera realmente Aceptaría que Emiliano te quiera a ti y no a ella Le daría muchísimo gusto verte feliz Romina primero piensa en ella Se encaprichó con Emiliano desde que lo conoció Y a fuerza tiene que ser para ella, ¿no? Como dé lugar Y ahora se va a tener que resignar, perdóname Porque Emiliano ya nunca será para ella ¿Sigues con asco? Sí, caray Solo espero que no me dure todo el embarazo hoy Porque si no, no sé qué voy a hacer Ya verás que no, se te va a pasar Aarón, gracias por acompañarme Y por ayudarme a resolver mi futuro La verdad es que te acompañé Porque me diste un poquito de pena Pero nunca pensé que al hacerlo Me iba a usar la mejor noticia de mi vida Esta no es la manera En la que me hubiera gustado atrapar a Emiliano Pero bueno Lo importante es conseguir lo que uno quiere, ¿no? ¿Sabes qué estaba pensando, Romina? Deberías invitarnos a Paloma y a mí A ser los padrinos de tu madre No sería mala idea Se la voy a poner de condición a Emiliano Eso es todo, gracias Hola, Camila Rafael, lo habíamos quedado Sí, 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 ya sé lo que habíamos quedado Pero me voy a entregarte tu invitación Para la presentación de la nueva línea de cerámica Gracias Nadie más que tú merece estar ahí, Camila No solo fuiste parte del diseño También es tu obra Tu producto por el dinero que has invertido Me encantaría, pero no sé si deba ir A lo mejor te convendría hacer lo que quieres Y no lo que debes No siempre se puede Ya sabes que las cosas con Romina Siguen sin resolverse No me digas Supe que hablaste con ella Que le hablaste bien de mí Bueno, no podría ser de otra manera Pues gracias, Rafael Lamento que no haya servido de nada Bueno, ojalá lo pienses mejor y nos acompañes Hasta luego Rafael, mejor no me esperes Si voy, lo haría con Orlando Y yo creo que eso no sería prudente Camila, qué bueno que tocas el tema de Orlando Ten mucho cuidado con él Orlando no es lo que parece ser Y me dolería mucho que te lastimara Y te hiciera sufrir Perdóname, Rafael Pero tu comentario no viene al caso El hecho de que lo nuestro no se haya dado No te da ningún hecho decirme que Orlando Es una mala persona Lo es Y estoy seguro Y no tiene nada que ver con lo nuestro Rafael Por favor no me digas nada sobre Orlando Por eso ya no me fui a Monterrey Y le pediste ayuda a Rafael como te dije Se portó tan lindo, tan solitario Siempre ha sido un buen hombre Pero tú no has sabido valorarlo Te casaste con él porque te convenía Pero siempre lo viste para abajo Es que no sabe tomar riesgos Es mediocre Además cuando lo conocí Parecía que iba a ser tan rico y poderoso Como mi compadre de Monterrey Tomó el riesgo de casarse contigo Casi sin conocerte De asumir la paternidad de tu hijo En toda la extensión de la palabra Es un hombre honesto, trabajador Esas cosas son más valiosas que el dinero, Diana Bueno, con el dinero sería perfecto Pero no Y ya ves a dónde te llevó tu ambición A perder a un hombre como él Me parece muy bien que Rafael te esté apoyando Pero deberías contarle toda la verdad ¿Estás loca? Me va a odiar Ahorita puedes aprovechar el momento Para decirle que eras muy joven Cuando eso sucedió Que la inexperiencia Y la mala influencia del tal Ignacio Te llevaron a la locura No Y olvídalo Hazme caso, Diana, por favor Si Rafael se entera de la verdad por Orlando Entonces sí lo vas a perder todo Rafael no va a creer en las palabras de Orlando Sino en las millas De hecho ya empezó a ser Así que lo que tú me pides que haga Es un riesgo innecesario Lo importante Es estar consciente De los daños irreversibles Que nos pueden provocar Las drogas El exceso de alcohol Y todas las sustancias Que mermen nuestra alma Nuestra mente Y que nos hagan perder el control Y el sentido de nuestras vidas Ay, padre No exagere Echarse unas chelas de vez en cuando No pasa nada No, no, no Definitivamente no Pero el problema es cuando no es de vez en cuando Y cuando es más de una chela Y por eso Le he dicho a Emiliano Que por favor esté aquí Para que lo escuchen Para que nos haga a favor De contarnos su testimonio Oye, Emiliano ¿A poco tú chupas? No chupaba del diario Nada más de vez en cuando Pero una de esas veces Sirvió para que me perdiera por completo ¿Y qué te pasó? No me acuerdo de nada Solo que cuando me desperté Una mujer Una chava que había sido mi novia Con la que ya no quería nada Amaneció en mi cama Uy, pues qué padre No, pues yo también chupo Puede parecer chistoso Pero cuando no te acuerdas de nada Y esa chava quiere que le cumplas Que te cases con ella O intenta hasta suicidarse Porque tú ya no quieres nada con ella La cosa ya no es tan chistosa, ¿verdad? Si Emiliano no hubiera bebido hasta perderse Él recordaría cómo sucedieron las cosas Estaría consciente de lo que sucedió Y podría asumir las consecuencias de sus actos Pero en lugar de eso Tiene que conformarse con la versión de la mujer que no ama ¿Y qué fue lo que pasó? Pues esta chava se recuperó de su intento de suicidio Entendió las cosas y no pasó a mayores Pero pudo haberle cambiado la vida Afortunadamente no fue así Pero yo me sentí culpable muchas veces Hay días que todavía me siento mal Porque hubo muchas lágrimas Además la afecté sin querer Chavos De ahí la importancia de no utilizar las drogas Ni el alcohol como salida a nuestros problemas Porque perdemos la conciencia Perdemos el control de nosotros mismos Y de nuestras vidas Emiliano, muchas gracias por dejar tu trabajo un rato Y gracias por compartirnos tus experiencias De nada padre A ver ¿Alguien más quiere compartirnos su experiencia? Chavos, sin miedo Acuérdense que aquí no hay juicios Y todo lo que se dice aquí, aquí se queda ¿Quién? Venga Pasa el día Vamos Miren chavos, la verdad Antes ya pensabas Hola Carlota ¿No está el padre Cristóbal? Digo, el padre Juan No, pero estoy yo ¿Cómo estás Carlota? ¿Se te ofrece algo con el padre Juan? Padre Mateo, ¿cómo está? No esperaba verlo por aquí ¿Sí? Ya veo que esperabas ver al padre Juan Bueno, él es el encargado del dispensario Como antes lo era el padre Jacinto Pues sí, pero ahora vamos a cambiar un poco los papeles Así como tú Que ahora has asumido Lo que antes hacía tu hermana Macarena ¿Eso quiere decir que Algunas veces va a estar usted Y otras el padre Juan? Así es No te molesta, ¿verdad? No, claro que no padre ¿Por qué habría de molestarme? Servir a Dios es lo importante No quien haga las cosas Servir a Dios es importante Pero lo más importante Es servirlo con honestidad Con integridad Y con respeto Claro padre No podría ser de otra manera Bueno Dejemos de platicar Y pongámonos a trabajar Porque hay muchas cosas que hacer Adelante Hola, ¿qué tal? Aquí está su despensa Que Dios la bendiga Gracias por venir Me da mucho gusto que estés de regreso, Paloma Gracias Ay, mira, qué bonito A ver, déjame ver Y este está divino Tiene una luz muy interesante Ya me había dicho la maestra Clara Que eres muy buena Gracias En este cuadro en especial Me ayudó mi... Mi tía Macarena Ahora sé que a ella le heredé el gusto por la pintura Pero yo no lo voy a dejar como ella Voy a seguir pintando en su honor Veo que no te acabas de reponer, ¿verdad? Tiempo al tiempo, Paloma Y te felicito por no dejar la pintura De verdad, tienes talento Ya lo verás el día de la exposición Estoy segura que todos estos cuadros Se van a vender sin ningún problema El padre Juan Se va a encargar de hablar con la señora Natalia Para preguntarle si ella sabe sobre esa investigación Y él también nos va a ayudar Me extraña que un cura quiera meterse en estas cosas Bueno, yo por el gran amor que le tuve a Macarena Pero él... Pues sí, es que el padre Juan Pues este... Es que él apreciaba muchísimo a la señora Macarena Y quiere muchísimo a la niña Paloma Por eso nos quiere ayudar Y yo creo que es bueno que nos eche la mano, ¿no? Bueno, me parece bien Pero no deja de extrañarme Sí Pues podemos confiar en él plenamente Y si es necesario enfrentar a la señorita Carlota El padre Juan Es el único que va a poder con ella No sabía que él tuviera tanta influencia sobre Carlota Pues mucho más de lo que usted cree ¿Ah, sí? Sí A ver, cuénteme Bueno, pero mire, doctora Isa Es otra historia Paloma está mucho más tranquila Aunque un golpe como el que recibió Pues no es fácil de superar Claro que no Y he querido llamarla Pero cuando me acuerdo de ella Está en el colegio O luego se me va la tarde Con tantas broncas que tengo en la casa ¿Sigues con problemas? Sí Alonso se fue de viaje Pero en realidad yo creo que Esto es una separación Lo más probable es que Que él ya no regrese a la casa No sabes cómo lo siento, Natalia Y tal vez sea al revés Ahora que Alonso esté lejos de ti Quizá valore lo que tiene contigo Igual, pero No quiero hacerme falsas esperanzas Voy a tomar ese tiempo para pensar Analizar las cosas Y para definir mis sentimientos Porque ahora estoy tan cansada Que ya no sé lo que siento por Alonso Ojalá estuviera más cerca de ti Para hacer un apoyo Tal vez vaya unos días a Real del Monte Sagrario se va de campamento con la escuela 15 días Y pues no me quiero quedar sola Pues sí, qué bien Ya te dije que vinieras unos días ¿Quieres que te ayude a buscar un hotel O una casa de renta? No, 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 no te apures Yo me encargo de eso Bueno, está bien Y por favor avísame cuando llegue, ¿sí? Además te necesito para algo en especial Sí, dime No, no, no Ahorita no quiero agobiarte Ya tienes demasiados problemas Pero cuando vengas te voy a contar Y además me va a dar mucho gusto verte Adelante Emilia, no te buscan ¿Quién? Yo Me urge hablar contigo Está bien, está bien Yo también quiero hablar contigo Con permiso Hola, Paloma Camila, ¿cómo estás? Vine a buscar a Romina Es que la estuve llamando Pero como no me contestó Preferí venir a verla ¿Pero Romina no está aquí? No ¿Y entonces dónde está? ¿Por qué no fue al colegio? ¿Cómo que no fue al colegio? No, no fue Y como se quedó a dormir aquí Pues pensé que se habían reconciliado O se había vuelto a sentir mal No, no Romina no durmió aquí Anoche salió Y yo pensé que estaría en tu casa Pero si ella me marcó Para decirme que se iba a quedar acá Porque tal vez le llamaba a su papá No, no, eso no es cierto, Paloma ¿Entonces dónde está? No sé ¿Dices que no se sentía bien? No, desde hace unos días He estado todo el tiempo con náuseas Por eso ayer antes de irnos al colegio Fuimos a que se sacaron unos análisis Paloma, por favor Si sabes algo, avísame Yo voy a tratar de localizarla No sé por qué Romina me miente No sé dónde está No sé dónde anda Y no sé por qué se porta así Siéntate No Ayer Paloma y yo te estábamos esperando Para hablar contigo Hoy íbamos a hacerlo a la salida del colegio Pero no fuiste Tengo la sensación de que te nos andas escondiendo Pues sí La verdad sí ¿Y se puede saber por qué? Ay Es que he estado sacándole a la vuelta algo que Que tengo que decirte Y ya no puedo ocultar más ¿Y le doy una vez? Porque lo yo que... Yo tengo que decirte Tampoco lo puedo seguir ocultando No sé lo que tengas que decirme Pero lo que yo te voy a decir Nos va a cambiar la vida en mí ¿Por qué nos va a cambiar la vida? Estoy esperando un hijo tuyo ¿Un hijo mío? Sí Pero es que... Eso no puede ser Tú y yo terminamos desde hace tiempo Tengo casi tres meses de embarazo ¿Estás segura? Sí Yo jamás me enteré de esto Pero si no tuvimos relaciones una sola vez Pues con eso bastó Yo tampoco quería que esto pasara Pero... Me tomaste desprevenida y... No nos cuidamos ¿Desde cuándo lo sabes? Me había estado sintiendo mal y... Y yo pensé que eran bichos Hasta tu mamá me dijo Por eso fui a hacerme unos exámenes Créeme que lo... Que yo menos esperaba era... Esto Perdón, es que... No sé ni qué decirte Se me puede estar pasando Te entiendo A mí me pasó lo mismo Yo... Yo me negaba a creerlo Y... Me puse a caminar A tratar de respirar Para que me cayera el 20 Luego pensé que... Que tú tendrías derecho a saberlo ¿Estás... ¿Estás segura que...? Sí Es tu hijo Por la vida de este bebé Te juro Que yo no he hecho el amor con nadie más Que contigo Que yo no he hecho el amor con nadie más Que yo no he hecho el amor con nadie más Que yo no he hecho el amor con nadie más Que yo no he hecho el amor con nadie más Que yo no he hecho el amor con nadie más